Muchas gracias Nelson. Hola, buenas tardes a todos. Digo buenas tardes porque yo estoy impartiendo este webinar desde Madrid, en España, con lo cual aquí ha sido una tarde muy mala. Son tiempos complicados, con lo cual yo lo primero desearos que estéis todos bien, que estemos venciendo esta situación que estamos pasando y recordaros a los que por circunstancias de la vida pues estéis en situación de poca actividad o confinados y tal, que es un grandísimo momento para aprovechar y prepararnos para el futuro. Tener en cuenta que esto antes o después va a terminar, de esta vamos a salir todos y entonces cuanto mejor preparados estemos para volver al mercado laboral o para retornar a él, si seguimos en él, pues mejor. Y todos estos cursos pues sí son en el de fantástico, pero si no, en cualquier otro sitio, mi recomendación es que no dejéis de formaros nunca. La dirección de proyectos pues es especialmente apasionante para los que nos dedicamos a ellos y yo pues nuevamente os invito a que os forméis en él, que os introduzcáis y vayáis trabajando poco a poco porque esto no se puede aprender en una hora. Aquí lo que vamos a ver hoy pues vamos a ver una serie de conceptos básicos sobre planificación porque si no, a lo mejor algún alumno o algún oyente que no los haya escuchado nunca, pues no va a entender la segunda parte sobre los consejos y luego pasaremos a unos consejos que son muy básicos. Más que ejemplos son consejos concretos de cómo abordar la gestión del cronograma. Con lo cual, pues sin más vamos a ir empezando porque tenemos mucha materia y poco tiempo. Lo primero que me gustaría ver con vosotros es lo que vamos a ver. Ya lo he introducido, vamos a ver los conceptos básicos estos y luego a la hora de gestionar el cronograma, que es donde veremos ya la parte de estas recomendaciones, pues vamos a ver cómo se actualiza un cronograma, cómo reportamos lo que hemos ejecutado, qué es un forecast o previsión, qué es el estudio de lo pendiente por ejecutar, cómo podemos ver o hacer un análisis de desviaciones, cómo se ve afectado el camino crítico, qué es el camino crítico, cómo se afecta, qué impacto tiene esto en el proyecto. Vamos a hablar también de medidas correctoras, porque al final la dirección de proyecto tiene que trabajar siempre para que el proyecto termine como está vendido, es decir, en plazo y en coste. Y el mayor valor añadido es precisamente esta parte de medidas correctoras. Veremos lo que son los análisis de holguras, porque a lo mejor el cronograma tiene una serie de tolerancias internas que permiten seguir trabajando en el proyecto sin tomar ninguna medida concreta de corrección de rumbo. Y por último, los escenarios WOTIF, que luego os cuento un poco lo que son, que no solo se usan para gestionar el cronograma, sino también están muy relacionados con reclamaciones, contra reclamaciones y llegan hasta la elevación que queramos, hasta arbitrajes o litigios. Muy interesantes y existen distintas técnicas. Nada más os lo introduciré, porque vamos a llegar a eso muy, muy justos ya de tiempo. Sin más, pues entramos en materia. Una cosa muy importante es que no podemos abordar un proyecto sin planificaciones. Es la parte de un proyecto. Sabéis que el PMI define un proyecto como un esfuerzo orientado a conseguir un objetivo único, ¿verdad? Y en un plazo concreto, ¿no? En un tiempo, ¿no? Entonces, pues fijaros la importancia que tiene el componente de tiempo, ¿no? Hay gente que prioriza el coste sobre el tiempo, pero esto es un error tremendo porque el dicho ese de que el tiempo es oro aquí en proyectos aplica más que nunca, ¿no? Las repercusiones que tiene terminar tarde un proyecto son tremendas efectos de branding de la compañía, de posicionamiento en el mercado, de satisfacción de clientes, de credibilidad, de credibilidad hacia ofertas. Entonces, fallar en esto tiene implicaciones tremendas no solo para el proyecto, sino para la estructura total de la compañía, para su estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, decía Benjamín Franklin que fracasar en hacer un plan es planificar para el fracaso. Está muy bien. Y a Thuande Sainte-Supery, que es un escritor francés que famoso por escribir El Principito, decía que un objetivo sin un plan es solo un deseo. Entonces, pues fijaros, yo ciertamente lo comparto, ¿no? Nosotros podemos tener una idea de lo que queremos hacer, pero en el momento en que le ponemos una fecha en cuanto tiene que estar hecha ya tenemos un plan y ya todo lo vamos a organizar para perseguir ese objetivo concreto, ¿no? Con lo cual, hasta que no tenemos la fecha, digamos que todavía estamos en fase muy preliminar del proyecto, si lo podemos llamar como tal, ¿no? Estaríamos en estudios preliminares para ver si vamos o no vamos al proyecto. Es en el momento en que tenemos una fecha, un target, un milestone ahí que hay que perseguir, cuando vamos a empezar a orientar todo para perseguirlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tendremos que crear unas líneas base, ¿no? Las líneas base sabéis que es el marco de referencia contra el que vamos a medir. Y uno de ellos es la planificación. La planificación nos va a definir el marco de referencia para poder medir si el proyecto va bien o mal, ¿no? A mí me gusta este símil que cuento muchas veces. Fijaros cómo ese avión, ¿verdad? Que imaginaros que se está despegando de ahí de España, veis, y quiere ir, veis la flecha de abajo, quiere ir, el plan es que quiere ir ahí a Turquía, ¿no? Y otro, por donde vas, llega un momento, estás a mitad del recorrido, tú sabes que tenías que haber tardado cuatro horas en llegar de España a Turquía, han pasado dos horas y no tienes por qué saber dónde estás, salvo que tengas unos instrumentos que te permitan adivinarlo. Ahí, pues, nosotros, veis, en ese cockpit que hay ahí, pues, tenemos un budget, tenemos un Ernest Value, tenemos un forecast, una serie de herramientas de control de proyecto que son lo que nos permiten saber dónde estás, de tal manera que cuando ya han pasado dos horas, pues, estemos más o menos encima de Italia, no como en este dibujito que estamos ahí, pues, encima de los Países Bajos, veis, ahí un poco al norte de Francia, estamos completamente perdidos. ¿Qué significa eso? Que nuestro proyecto, que quiere ir a Turquía, es un fracaso. Donde vamos a terminar es ahí, en mitad de Rusia, ¿lo veis? Pues, esto le pasa a los proyectos. Si no tenemos un control de proyecto adecuado, no vamos a poder saber dónde estamos. Y si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a poder saber o vamos a poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, todo esto de control de proyecto, pues, lo pone en marcha y medimos, permanentemente vamos a estar midiendo siempre contra esa línea base de la que os hablaba antes. Nosotros tenemos que medir si estamos bien, si estamos mal. Si estamos mal, para tomar medidas y alertar rápidamente al director de proyecto. Y si estamos bien, pues, oye, para seguir como ese momento, ¿no? ¿Qué vamos a medir? Pues, lo que habíamos planificado hacer hasta ahora. ¿Qué tenía yo previsto hacer hasta el día de hoy? ¿Lo he hecho? ¿Lo he conseguido? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Si lo he hecho, ¿cómo lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho que esto que me ha hecho llegar a seguir? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Van a seguir las cosas como hasta ahora? Es decir, aunque yo ahora esté bien, ¿tengo sospechas de que pueda cambiar algo? ¿O estoy tranquilo? ¿O sé que puede ser algo que esté cambiando? ¿Mis recursos me los van a cambiar? ¿Me van a rotar? ¿Me van a seguir llegando los materiales a tiempo? ¿Me van a seguir llegando los permisos a tiempo? Es decir, todas esas cosas tenemos que ser capaces de estimarlas. Y si vemos que algo va a cambiar, pues, mirad la siguiente pregunta. ¿Tenemos que hacer algo al respecto? Es decir, ¿voy bien o voy mal? ¿Sé por qué voy en esta situación? ¿Sé o no si las cosas van a seguir bien? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y si decido hacer algo, ¿estoy todavía a tiempo de que lo que voy a hacer vaya a surtir efecto? ¿Y dónde lo hago? Es decir, ¿en qué parte del proyecto? ¿Dónde implemento yo todo el esfuerzo de las medidas correctoras? ¿En qué momento? ¿Qué momento es lo adecuado? Porque si las implemento demasiado pronto, a lo mejor incluso distorsiono más. Y si las implemento tarde, pues, no voy a llegar a tiempo. ¿Quién lo tiene que hacer? Importantísimo en un proyecto. En un proyecto, todas las acciones tienen que tener un responsable. Y luego, una vez decidido si voy bien o voy mal, ¿por qué? Si va a seguir así, si implemento algo, si hago algo, pues, tengo que saber también, muy importante, si esas acciones que estoy implementando, ¿vale? Para corregir el rumbo del avioncito de mi proyecto, están surtiendo el efecto que yo deseo. Porque si no lo sé, pues, ¿de qué me sirve todo esto? ¿No? Entonces, fijaros la importancia de una planificación para poder dar respuesta a todas estas preguntas. Básicamente, el objetivo de la planificación, aparte de llevar todo eso, no perdamos de vista que es el cumplimiento de un requisito impuesto en blanco y negro en el contrato. Y sobre el que va a haber ligadas penalidades probablemente económicas, pero seguro que de otro tipo, como os decía antes. Implicaciones para la estrategia de la compañía en términos de imagen, fiabilidad y todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, es muy importante mucho, 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 mucho conseguir que la planificación se cumpla. Que se cumpla la planificación no significa que se cumplan todas las fases intermedias de la planificación, pero sí los milestones que estén recogidos en el contrato. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, evaluaremos los programas del proyecto, estableceremos unas referencias de control, ¿vale? Las curvas famosas de progreso, unas cargas de personal, unos controles de cantidades. Miraremos el camino crítico y observaremos si hay desviaciones y, bueno, pues todas estas cosas juntas, ¿vale? Nos van a armar la planificación. Y fijaros ahora mismo lo que estoy diciendo, nos van a armar la planificación. Por supuesto. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que confundimos cronograma con planificación, ¿vale? Cronograma es el diagrama de Gantz donde vamos a ver esas barritas que estamos acostumbrados a ver horizontales representando las actividades, pero la planificación es mucho más que el cronograma. Para los que estéis pensando en hacer la certificación PMP o el máster en dirección de proyectos, os familiarizaréis con el término, el plan de ejecución del proyecto. El plan integral para la ejecución del proyecto recoge todos los planes parciales por todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces habrá un plan del cronograma, habrá un plan de costes, habrá un plan de calidad, habrá un plan de gestión de los interesados, habrá un plan de gestión de las comunicaciones, habrá un plan de control de cambios. Todo esto son distintos planes. Todo esto forma la planificación, ¿vale? Pero no confundáis, por favor, cronograma con planificación. Curvas S, planificación. Cargas de personal, control de cantidades, planificación. ¿Van a ser inputs para el cronograma? Sí. Pero entendamos esto, ¿vale? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque no puede haber cronograma sin planificación. Es decir, son inputs básicos. Un cronograma sin planificación, pues es un papel, es un papel y el papel lo soporta todo, pero detrás de ello tiene que haber una serie de cosas, de estudios, de análisis, de reuniones que lo soporten, ¿no? Para la planificación, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir primero lo que ahí os digo como WS, que es el acrónimo, el acrónimo inglés para Work Breakdown Structure, que en castellano o en español lo llamamos EDT, que es Estructura Detallada de Trabajo. ¿Qué es eso? Pues descomponemos el proyecto en trozos más pequeños que podamos manejar mejor, ¿no? Las actividades, pues serían los componentes de cada uno de esos paquetes de la EDT. Cuando ya tengamos definida la EDT y las actividades, pues lo que vamos a hacer es definir las secuencias. Ojo que todavía no hemos hecho el cronograma. Vamos a ver con el equipo del proyecto cuáles son esas secuencias, qué va primero y qué va después. A mí siempre me gusta decir que la planificación es de todo el equipo, por independencia de que haya un experto en planificación o un ingeniero de planificación o como lo queráis llamar un técnico de planificación, la planificación es de todo el equipo y se construye por todo el equipo y todo el mundo tiene que participar y comprometerse con ello, ¿vale? El planificador lo que va a hacer es recoger todo en un documento que va a compartir y luego posteriormente va a activar, va a perseguir, va a medir y va a contestar a todas esas preguntas que veíamos antes, ¿vale? Pero la planificación la construye todo el equipo. Una de las cosas que hay que definir es las secuencias porque este planificador coordinador no tiene por qué ser un técnico especialista en todas y cada una de las áreas del proyecto. Entonces hay secuencias que no tiene por qué saberlas, pero para eso está el equipo y para eso están las reuniones y para eso se hace conjuntamente. Una vez tengamos hecho todo esto, pues intentaremos estimar las duraciones, luego os cuento un poco cómo podemos estimar las duraciones y cuando ya tenemos la ADT, las actividades, las secuencias y las duraciones, entonces es cuando desarrollamos el cronograma. Es decir, estamos planificando y todavía no hemos hecho el cronograma. Entonces fijaros un poco, ¿no?, cómo varían los términos y luego tendemos a mezclarlos, ¿vale? En el día a día y en nuestros entornos habituales de trabajo o de estudio, pues la verdad es que nos dejamos arrastrar por la corriente y utilizamos los términos mal, ¿no? Pero a mí me gusta siempre hacer un esfuerzo de llamar a las cosas por su nombre, sobre todo cuando hablamos con gente específica de la materia porque así nos entendemos mejor. La ADT, como os decía antes, consiste en desglosar el proyecto pues en paquetes más pequeños que podamos manejar mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿veis? Aquí el proyecto lo estoy dividiendo en cuatro áreas, ingeniería, compras, construcción y comisionado, ¿no? Eso sería el primer nivel de desagregación, pero cada una de ellas la puedo abrir más, ¿veis? Por ejemplo, aquí ingeniería, pues la estoy dividiendo por disciplinas, ¿veis? Y hablo de procesos, de proyectos, de mecánica, de civil, de piping, etcétera. Por ejemplo, civil, pues lo vuelvo a abrir a un nivel inferior, ¿no? Y hablo de actividades de underground, de fundaciones de hormigón, de estructuras de hormigón, de estructuras metálicas, plataformas, escaleras, accesos, carreteras, pavimentos, edificios, etcétera, ¿no? Veis que voy abriendo el proyecto en paquetitos más concretos, ¿no? Y así puedo bajar hasta que mi proyecto lo requiera. Aquí no hay ninguna ley establecida, hasta que sea un... hasta que tenga un nivel de detalle que me permita manejarlo y controlarlo con un balance razonable entre la información que me da y el coste de la información, ¿vale? Es decir, y aquí va el primero de los consejos. Ojo con abrir los cronogramas con nivel de detalle excesivo porque eso es muy costoso. No solo crear el cronograma, sino luego manejarlo, ¿no? Entonces, pues oye, en función del sector, del proyecto, del cliente, incluso del presupuesto que tengamos, pues oye, lo abriremos más o lo abriremos menos, ¿no? Yo os recomiendo aquí que habléis con vuestros equipos, ¿vale? Para llegar a una cosa que ellos se sientan cómodos, ¿vale? Es decir, que les sirva para poder definir cuándo tienen que hacer una cosa, pero que no entre en un nivel de detalle excesivo que les ahogue en el papel, ¿no? Porque ahí perdería la utilidad, ¿vale? La EDT, bueno, pues lo que decía, se descompone del proyecto en paquetes más pequeños y los paquetes en actividades. El diccionario de la EDT es una cosa de la que habla el Project Management Institute. Tener en cuenta que para cada uno de estos cajetines que veis ahí, tiene que tener un significado propio y tiene que estar recogido en algún documento en el proyecto, ¿vale? Lo que el PMI llama el diccionario de la EDT es un registro donde para cada una de esas voces se define qué incluye y quién lo hace, ¿vale? Y luego incluso podemos definir también las fechas, ¿no? Pero el diccionario propiamente dicho es qué incluye y quién lo hace, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, mantenerlo a un nivel suficientemente manejable, ¿vale? Cuando tengamos ya esos paquetes de trabajo, pues el nivel último de nuestro cronograma será lo que llamemos actividades, ¿vale? De actividad hacia arriba todos son distintos niveles de agregación, ¿vale? Y aquí procurar dejar las actividades en cosas que sean medibles, ¿vale? Y cosas que sean transferibles o entregables. Me explico, ¿vale? Si nosotros no lo podemos medir, no lo podemos controlar, entonces ¿para qué lo voy a abrir? Es decir, si yo no puedo darle un avance, si yo no puedo saber cuándo empieza, cuándo acaba, pues ¿para qué lo voy a programar? No tiene sentido. Aquí, por ejemplo, todo proyecto tiene actividades que van desde el principio hasta el final. Por ejemplo, contabilidad. Contabilidad es una actividad auxiliar a un proyecto, ¿vale? Vamos a incluir en contabilidad pues todo el tema de facturación, si queréis, registro de facturas, todas estas cosas, ¿no? Eso va a empezar el día cero y va a terminar probablemente después de que hayamos terminado nuestras actividades. Normalmente el cierre financiero de un proyecto siempre un poquito después de que hayamos hecho las últimas entregas, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo ponga una barra horizontal que recorra todos los meses de un cronograma? No me aporta nada. Pero además, ¿cómo lo mido? Hombre, podría decir, lo mido por dinero, pero ¿y qué valor me aporta? Eso no lo metáis en un cronograma porque no aporta nada. Procurar que sean medibles y transferibles. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, un cronograma lo que tiene que recoger es, o mejor dicho, el mejor valor añadido que aporta un cronograma es la gestión de las interfaces entre los distintos actores del proyecto. Es decir, ¿qué hace quién, cuándo lo hace y a quién se lo da para que comiencen las actividades siguientes, ¿vale? Si yo tengo que colgar una estantería, ¿vale? Y tengo muy claro el proceso, es decir, voy a coger la taladradora, voy a hacer unos agujeros, voy a poner unos tornillos con unos tacos y luego voy a poner unos enganches y al final una tabla horizontal, ¿vale? Eso sería un proceso, pero si solo estoy yo, ¿para qué lo tengo que planificar? No tiene sentido. Si sé hacerlo, pues no tiene sentido. Pero si después de poner yo la estantería resulta que va a venir un pintor, ¿vale? Ese pintor necesita saber cuándo tiene que venir y va a venir cuando yo termine de hacer mi estantería. Entonces, eso es lo que llamamos una interfaz, ¿vale? Una interfaz entre una disciplina a otra, entre un actor y otro, ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene que gestionar un cronograma, ¿vale? El ser capaces de definir quién entra, cuándo entra, cuándo sale y por qué, ¿no? Tener en cuenta que esto tiene implicaciones en la organización de cada uno de los actores. Cada uno de los actores tiene que incorporar recursos que tendrán unos costes, que tendrá que buscarlos, tendrá que pagarlos. Y claro, tú imagínate, si no existe este cronograma que gestione esto, pues a lo mejor esa persona o ese equipo entra antes de tiempo, no tiene trabajo, está ahí pagando recursos, a lo mejor alquila un equipo y todo eso son pérdidas y pérdidas y pérdidas que además pueden revertir como cambios. Imaginaos que el actor ese es externo al proyecto. Tú imagínate que yo estoy haciendo un proyecto y he subcontratado a una compañía para que me haga eso que estamos hablando, ¿no? Me va a venir con una reclamación seguro de, oye, tú me dijiste que podía entrar o no me lo dijiste y yo estoy aquí esperando y no puedo hacer nada. Con lo cual, pues procurar eso, ¿no? Que sea transferible. ¿Qué podría ser transferible? Pues, por supuesto, en ingeniería un entregable. Yo un entregable de ingeniería, un documento, un plano, un cálculo, cuando se lo entrego al cliente o a otra disciplina, lo estoy transfiriendo. Por ejemplo, para yo hacer el cálculo de una cimentación, tengo que saber lo que pesa y lo que ocupa, ¿vale? Lo que voy a poner encima. Si no, ¿qué cimentación hago? Me la invento. Con lo cual, alguien va a comprar algo que vamos a poner encima de esta cimentación de hormigón, ¿no? O de concreto. Entonces, pues, alguien al equipo de ingeniería le tiene que dar esa información, esas cargas, esas dimensiones, si es un elemento rotativo que vibra, además, pues, esos momentos, esas vibraciones para calcular la resistencia a la cimentación y los distintos tipos de hormigón o lo que sea, ¿no? Eso sería un entregable. Esa documentación de vendedores sería un entregable. Cuando vayamos a construir el equipo, cuando vaya, perdón, cuando vayamos a construir nuestra instalación, pues el contratista civil que ha hecho esta cimentación, cuando la termine, se la transfiere a otro contratista para que ponga encima lo que hay que montar, ¿no? Como veis, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de construcción podemos ver perfectamente cuándo transferimos esa, digamos, utilización de eso que hemos producido, ¿no? Y luego, muy importante también, para mantener el cronograma a un nivel de desarrollo razonable, no confundamos actividades con pasos de avance, ¿vale? ¿Qué son pasos de avance? Pues los pasos de avance son esas etapas, ¿vale?, por las que va avanzando uno de estos elementos transferibles que os digo, ¿no? Por ejemplo, para un plano de ingeniería, pues los pasos de avance serían sus sucesivas emisiones, ¿no? La emisión para comentarios, la emisión para diseño, la emisión para revisión del cliente, la emisión para construcción, cada una de estas emisiones, ¿verdad?, pues sería un paso de avance, pero la actividad es el entregable. Entonces, yo en el cronograma tengo que intentar mantener ese equilibrio porque esos pasos de avance me interesa más controlarlos externamente, como luego veremos, ¿vale? A veces, a veces, si esos pasos de avance tienen distinto propietario, a lo mejor entonces sí que conviene ponerlo en el cronograma, pero si no, se puede manejar en bases de datos externas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el plano y lo emito para comentarios del cliente y el cliente tiene un plazo para comentarlo, a lo mejor sí me interesa incluirlo en el cronograma para luego filtrarlo y que cada parte pues tenga un registro de las actividades que tiene que hacer y de cuándo tiene que hacerlas, sobre todo para gestionar luego el control de cambios o manejar las posibles reclamaciones, contrarreclamaciones o reparto de responsabilidades, ¿no? Pero en la medida de lo posible, procurar dejarlo a nivel de actividad siempre medible y siempre transferible. Las secuencias, pues lo que decía antes, es el orden cronológico que vamos a dar a las distintas actividades y aquí podemos clasificarlas en dos grupos y cada uno de ellos en dos categorías, ¿vale? Por un lado, las secuencias pueden ser obligatorias o discrecionales, ¿vale? Las obligatorias las llamamos de lógica dura, ¿no? Y son aquellas en que es absolutamente necesario que esté completada la actividad precedente para que yo pueda hacer la siguiente, ¿vale? Yo, por ejemplo, si voy a poner una bomba centrífuga encima de una cimentación o está terminada la cimentación o no puedo poner la bomba. Eso sería lógica dura. Lógica discrecional o blanda es cuando las he secuenciado por preferencias o por limitaciones de recursos. Por ejemplo, yo tengo que hacer dos cimentaciones y no puedo hacer las dos al mismo tiempo. Entonces yo, una primero y otra después. Pues el resto del cronograma, por supuesto, pues estará condicionado a cómo haya elegido esto. Pero si luego a lo largo del proyecto yo tengo que cambiar esa secuencia, puedo hacerlo sin ningún problema. Mientras que las secuencias de lógica dura no las puedo cambiar en ningún momento. Consejo, vigilar mucho las secuencias de lógica dura porque normalmente son las que os van a marcar los caminos críticos o son las que integran los caminos críticos y además tienen muy difícil solución. Ahí, si no metemos más recursos, va a ser difícil corregir cualquier problema que tengamos ahí. Y la otra categorización es en externas e internas. Esta es muy fácil, como podéis imaginar. Externas son todos aquellos requisitos o necesidades de terceras partes. Pues un permiso del cliente o de las autoridades. Imaginaros que tenemos que conseguir una autorización medioambiental o lo que sea. Pues eso serían secuencias externas. Meteríamos ahí unos milestones, ¿verdad? Que son para controlar estas interfaces externas internas propias del proyecto. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Cualquier transferencia de un entregable de una disciplina a otra, pues eso sería una secuencia interna. Y una vez tenemos la secuencia, pues lo que hacemos es que hacemos un diagrama de precedencias. Esto lo podemos hacer en esta forma de cajitas o ya directamente en un diagrama de GAN. El diagrama de precedencias es esto que veis aquí. Se marcan por cajas y se ponen las relaciones por flechas. ¿Veis? Aquí tenemos seis actividades. Si os dais cuenta, la 1 precede a la 2, pero ahí se nos bifurca. Ahí hay dos caminos paralelos. Por arriba veis que está la actividad 3 y la 5 y por abajo la actividad 4 que puede realizarse en paralelo a la 3 y la 5. Sin embargo, es necesario que la 4 y la 5 estén completas para poder hacer la actividad 6. ¿Los enlaces que puede haber entre unas actividades y otras? Pues hay cuatro tipos de enlaces. O el enlace final-inicio, inicio-inicio, final-a-final o inicio-a-final. El final-a-inicio es el más fácil de entender. Yo empiezo una actividad cuando he completado la anterior. El enlace inicio-inicio es cuando yo comienzo una actividad después de haber comenzado la anterior. El final-final es justo lo contrario. Yo no puedo finalizar una actividad sin que haya finalizado la anterior. Entonces, ¿os acordáis cuando hace un minuto os decía lo de la lógica blanda o la lógica dura? Pues la lógica dura, evidentemente, va a necesitar enlaces final-a-inicio. Es decir, yo no puedo hacer la actividad segunda sin haber hecho la primera. Las de lógica blanda se catalogan más o utilizan más, mejor dicho, el tipo de enlace inicio-inicio o final-a-final. Y luego hay un enlace muy raro que permite en algunos softwares y que lo define el PMI, que es el inicio-a-final. Y que es un poco raro, y a la gente que no está familiarizada con esto le resulta un poco chocante, que es que yo no puedo terminar la actividad segunda sin haber empezado la primera. Y entonces dices, ¿por qué no lo pones al revés? Entonces, claro, ¿esto cuándo se usa? Esto se usa cuando yo tengo alguna serie de agrupaciones de actividades en una y no quiero desglosar demasiado el cronograma. Por ejemplo, imaginaros que yo, imaginaros que de esas dos farritas que hay ahí, ¿veis? Y sale la flecha del inicio de la primera a la finalización de la segunda. Imaginaros que la primera es recepción de información de vendedores, ¿vale? Que yo necesito para hacer mi diseño, ¿vale? Yo he comprado una serie de equipos que tienen su propia ingeniería y yo necesito esa información para hacer mi propio diseño, ¿no? Entonces, al principio de la barrita empiezan a llegarme determinadas informaciones que son críticas para el diseño. Pero luego, a lo largo de la barrita, me van a llegar otras informaciones que ya no necesito. Me van a llegar, a lo mejor, pues, un dossier de calidad o un certificado de inspección o todas esas cosas. Yo ya no lo necesito para mi diseño. Sin embargo, lo tengo ahí recogido en esa barrita. Entonces, yo puedo decir, bueno, pues, desde que empiece a recibir esta documentación, ¿vale? Después de haberla recibido es cuando yo puedo terminar mi actividad. Yo puedo empezar a diseñar con asunciones, pero hasta que no lo confirme, no puedo liberarlo, ¿vale? En este caso podríamos utilizar este enlace. Pero ya os digo que se usa muy poco porque da lugar a mucha confusión. Los adelantos o leads son cuando yo tengo enlaces y quiero meter una distancia entre ellos para reflejar o un periodo de espera o alguna espera motivada por uso de recursos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo que esperar, yo siempre pongo el, como yo vengo de construcción, siempre pongo el ejemplo de la cimentación, pero, bueno, adaptarlo cada uno al sector en el que trabajéis. Yo cuando termino una cimentación, ¿vale? El hormigón tiene un tiempo de fraguado antes del cual yo no puedo poner nada encima. Entonces, yo podría poner tres actividades, ¿vale? Yo puedo poner cimentación de hormigón, después tiempo de espera de fraguado o otra barrita ahí y luego ya, pues, la instalación del equipo encima, ¿no? Pero también puedo omitir esa actividad de tiempo de espera e incluirlo como un lag. Entonces, yo digo, desde que me termine, desde que me termine la cimentación hasta que yo puedo empezar el equipo, pues, dejo aquí un periodo de dos semanas, ¿no? Para el secado y que eso, pues, adquiere una cierta consistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, para eso se usan. El lead es todo lo contrario, es programarlo hacia adelante con el mismo concepto, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que vamos a utilizar para armar el cronograma, los recursos. Nosotros tenemos que ver qué disponibilidad de cantidad vamos a tener y si no tenemos, pues, subcontratarlos y, bueno, pues, al final, en esa balanza que veis ahí, nosotros, para poder planificar nuestros paquetes de trabajo, actividades, vamos a tener que tener en cuenta qué equipos vamos a tener. Equipos aquí se refiere a equipos de montaje, grúas, elementos auxiliares, generadores de electricidad o cualquier cosa de esa. Qué materiales tenemos, ¿no? Y qué personas, ¿no? Dependiendo de todo esto, pues, podremos definir las duraciones y cómo hacer todo esto, ¿no? Al final, los recursos van a condicionar inevitablemente la duración de las actividades y viceversa, ¿no? La duración de las actividades va a demandar unos recursos, ¿no? En principio, nosotros vamos a estar muy condicionados por los recursos, pero cuando nosotros planifiquemos, la primera vez deberíamos pensar que no tengamos limitación. Es decir, cuando nosotros hacemos el cronograma de oferta, nosotros lo presentamos en nuestra dirección, esto es lo que hace falta, ¿vale? Para hacer el proyecto en este plazo. Y a partir de ahí, dirección nos dirá, vale, pero en este momento tenemos estos otros proyectos en paralelo, esta gente está ocupada, no puedes contar con ella, y entonces, bueno, tú ya vas haciendo tu adaptación particular, ¿no? Pero en principio, en principio, pues, cuando estamos planificando, consideramos en la primera ronda, ¿vale? Que no hay limitación. Luego ya empezamos a recibir los inputs en las siguientes iteraciones, porque esto es muy importante. Antes de emitir la primera línea base del cronograma, es importante circularlo y hacerle al menos, al menos, dos rondas de reiteraciones para integrar todas estas informaciones que en ese momento podemos no tener, ¿no? Las duraciones, además de los recursos, ¿cómo las vamos a estimar? Bueno, pues, aquí podemos estimarlas, pues, por un valor determinado, es decir, esto va a durar X, ¿por qué? Pues, porque lo dice un experto, porque lo dice alguien que lo ha dicho antes, porque tenemos experiencia, por lo que sea, ¿no? A veces podemos hacer la estimación análoga, que es comparar con resultados históricos anteriores, es decir, tenemos una base de datos de proyectos que hemos ejecutado con anterioridad, y, bueno, pues, podemos compararlo. O podemos hacer una estimación paramétrica, que nosotros tenemos, en vez de comparar con proyectos concretos, tenemos una biblioteca de ratios de productividad, ¿vale? Y los aplicamos a nuestro trabajo y nos va a dar una duración. Y luego podemos hacer estimaciones estadísticas por tres valores, ¿vale? Intentamos determinar un valor probable, un valor pesimista y un valor optimista, y con ello, pues, podemos hacer, pues, una distribución triangular o una distribución beta, ¿no? La distribución triangular no es más que una media aritmética, es decir, nosotros, para una determinada actividad, estimamos tres duraciones, optimista, pesimista y probable. Sumamos las tres duraciones, las dividimos por tres, y eso nos va a dar una media aritmética, bueno, pues, eso es lo que llamamos distribución triangular. Y la distribución beta lo que pretende es generar una especie de curvita, ¿vale?, con más peso en la zona central, ¿vale? Por eso ponderamos por cuatro el valor medio. Entonces, si veis ahí, pues, nosotros cogemos el valor pesimista, multiplicamos el más probable por cuatro, perdón, el medio por cuatro, el optimista le dejamos tal cual, lo sumamos, y como hemos sumado seis factores, ¿veis? Uno, cuatro y uno, lo dividimos por seis, y eso hace la distribución beta, ¿no? Todo esto no voy a entrar más en detalle, son distintas maneras de hacer estas estimaciones. Y solamente cuando ya he hecho todo eso, solamente cuando ya tengo mis impulsos de la EDT, las actividades, la secuencia, los recursos, las duraciones, ya puedo empezar a armar el cronograma detallado, lo comparto con el equipo, le damos las vueltas que haga falta, y lo congelamos como línea base de cronograma. Y a partir de aquí, ya podemos empezar a reportar lo ejecutado. Las curvas S, ¿vale?, se derivan del cronograma, ¿vale?, porque nos va a marcar ahí las ventanas, pero se construyen a base de los estrés de avance de los cuales ya he hablado, de los pesos relativos, y la conjunción de estas dos cosas nos va a dar unos parámetros con los cuales podemos construir estas curvas, ¿no? Los pesos relativos consisten en asignar unos valores a cada una de las distintas desagregaciones que hemos hecho de la EDT, ¿no? Por ejemplo, veis ahí en el nivel 1, pues yo le estoy dando un peso de 10% en ingeniería, de 50% a compras y de 40% a construcción, ¿vale? suman 100, ¿vale?, porque lo voy a hacer todo en base de 100. Pero no hay nada que me impida hacerlo en base de 1.517 o lo que sea, ¿vale? Lo que pasa es que operativamente es mucho más cómodo hacerlo en base de 100. De hecho, es muy frecuente, ¿vale?, muy frecuente que para obtener estos pesos yo haga una estimación en horas o en cantidades, y después por una regla de tres lo convierta en base de 100, ¿vale? Ingeniería me va a medir sus entregables en horas, construcción en cantidades de montaje, compras probablemente en dinero. Hay distintas unidades de medición y yo para no comparar churras con merinas, dentro de cada una de ellas lo convierto a base 100 para luego irlo integrando, ¿verdad? Hay distintas agregaciones por niveles, bueno, pues lo mismo, para el nivel 2, pues civil, mecánica, electricidad e instrumentación, pues yo voy abriendo 22%, 60%, 18%, así en cada uno de los niveles en que he desglosado la DT hasta que llego a nivel de actividad. Y cuando llego a nivel de actividad, ya os lo he contado antes, tengo los pasos de avance y lo que hago aquí es dar una serie de valores a cada uno de los pasos de avance. ¿Veis? Por ejemplo, para los planos, pues yo me invento, vamos, me invento, entender el término invento, me reúno con el equipo y lo decidimos. Normalmente, normalmente en empresas que hacen proyectos de continuo ya suele haber un estándar, ¿no? Pero a veces, pues, oye, cada proyecto tiene su idiosincrasia y hay que intentar adaptarlo, ¿no? Pero, bueno, pues aquí intentamos cuantificar el esfuerzo y decimos, venga, pues la emisión para comentarios le doy un peso de 50. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que cuando yo haya emitido para comentarios el plano de lo que sea, pues ese lo que sea está ya, esa actividad está ya al 50%. Si digo que el siguiente paso de avance, la emisión para diseño, me da un 25% más, pues cuando yo haga ese, cuando yo alcance ese paso, significa que esa actividad está ya al 75%. Y enálogadamente, pues para el resto de actividades, ¿no? Entonces, al final, pues multiplicando esos pesos relativos por los pasos de avance, pues es como yo construyo las distintas curvas ese de cada disciplina y del proyecto total, ¿ves? Para cada una de las disciplinas, ¿vale? El progreso será el sumaproducto de todas sus actividades por sus pesos, por sus pasos de avance, ¿vale? El forecast, ¿vale? ¿Qué es el forecast? El forecast o la previsión en castellano es el estudio de lo pendiente por ejecutar. Entonces, aquí, ¿cómo conviene hacerlo? Bueno, pues, ¿os acordáis cuando yo os decía que la planificación no es el cronograma? Habéis visto que nosotros hemos construido un montón de cosas, ¿vale? Antes de armar el cronograma. Y lo tenemos hecho. Tenemos hechas nuestras curvas de montaje de cantidades. Tendremos hechas nuestro histograma de recursos. Tendremos un plan de horas, ¿vale? El plan de horas, pues, sale de todas estas cosas, ¿vale? Y tenemos una línea base, ¿vale? Y tendremos, pues, una medición de actuales. Yo sé lo que he montado. Sé lo que había planificado montar y sé lo que he montado, con lo cual sé también las horas que he gastado y las que había planificado, con lo cual yo puedo comparar distintos ratios. Puedo comparar el ratio de eficiencia o de productividad que utilicé para construir la línea base y puedo compararlo con el actual y ver si voy bien o voy mal o dónde estoy. Y aplicando esos ratios de productividad a lo que queda pendiente de completar, sé dónde va mi avioncito, ¿vale? Yo aplico esta productividad a lo pendiente. Aquí es muy importante que el criterio del planificador, pues, sea muy profesional y experiencia, porque esto es como cuando inviertes en bolsa que te ponen ahí en pequeñito abajo que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Bueno, pues, en los proyectos es lo mismo. Tenemos que ser capaces de determinar si la productividad que hemos obtenido hasta este momento va a seguir siendo la misma a lo largo del proyecto, porque a lo mejor mi productividad se ha visto deteriorada porque, pues, yo qué sé, porque ha habido una huelga o porque ha llovido cuatro días y no he podido trabajar o cualquier circunstancia especial, ¿vale?, que me ha distorsionado la productividad, pero yo una vez excluido ese evento disruptor, digo, bueno, pues, a partir de ahora las cosas van a ir como había planificado. Todo esto hay que determinarlo. También puede ser el contrario, que vaya mal. Oye, mira, es que hemos contratado personal de una cualificación, pues, francamente, por debajo del estándar y están tardando más. Entonces, pues, podremos prever que si no los reemplazamos esa improductividad va a seguir arrastrándose, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, ahí nos permitirá tomar medidas, pues, oye, ¿qué hacemos? ¿Los cambiamos o contratamos más o qué intentamos hacer? Para analizar las desviaciones, ¿vale?, pues... Aquí, muy importante, lo que decía antes, la línea base. Y este es otro de los consejos prácticos de hoy. Siempre mostrar la línea base, ¿vale? Yo me pongo enfermo cuando veo un cronograma y veis que aquí cada una de las actividades que hay tiene dos barritas, una pequeñita en amarillo debajo y otra más gorda arriba, de más grosor. La de abajo es el baseline, es la línea base, y la de arriba es cómo se va a ejecutar el proyecto. Entonces, veis, bueno, pues, por ejemplo, si vamos ahí, pues, mira, por ejemplo, más o menos a la mitad, veis en Engineering, donde pone Pipeline Design, la 4, donde pone Prepare an Issue Pipeline World Thickness Report, da igual que sepáis lo que es esto, ¿vale? Pero veis que hay una barra verde y debajo una barra amarilla. ¿Qué ha ocurrido aquí, veis? Pues, resulta que va un poco por... Esto es un caso raro, ¿no? Va por delante, ¿no? La ejecución de lo planificado. Veis que la barrita verde está empezando antes que la amarilla que hay debajo, que es el baseline. Bueno, pues, así gráficamente podemos ver cómo vamos. Fijaros incluso que una barrita más abajo, ¿vale? La que es la actividad TUT-ENG 1040, Prepare an Issue Pile Plan Installation Analysis. Fijaros que el baseline, que es la barrita fina roja que había debajo, está roja porque era camino crítico. Y fijaros que en la actualización, ahora está de verde, no roja, ha dejado de ser crítico. ¿Por qué? Porque va a terminar antes. Ha terminado antes y entonces, veis, pues, ha dejado de ser crítico. Como esto es un pantallazo de un cronograma muy grande, pues, ahora el camino crítico irá por otro sitio. Pero es muy importante verlo, ¿vale? Hay gente que tiene la costumbre de no mostrarlo y mostrar nada más las fechas. Pero es que te pierdes. Y tener en cuenta que cuando hacemos una planificación, es para el director de proyecto. Y el director de proyecto no debería entrar en el nanomanagement y fijarse fecha a fecha. Él tiene que coger el mensaje global de cómo va esto. Ah, pues, mira, voy retrasado, voy mal. ¿Por qué? Y solamente si hay que analizar por qué, pues, ya entramos en el detalle. Pero, en principio, si tú muestras las dos cosas, con un vistazo lo ves todo. Y esto ayuda a entender dónde estamos rápidamente. El impacto en el camino crítico. ¿Esto qué es? Bueno, pues, nosotros definimos el camino crítico como la ruta más larga del proyecto o el tiempo mínimo en el que puede ejecutarse. ¿Veis el diagrama de precedencias que mostrábamos hace unos minutos? Pues, ahora, el numerito que hay arriba, ¿vale? Es la duración. ¿Veis? La actividad 1 dura 10 días. La actividad 2 dura 5. Entonces, ¿veis que el camino crítico pasa? Voy a retroceder un poco porque no sé dónde me queda. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Habíamos dicho que para ver el forecast, ¿vale? Que era el estudio de lo pendiente, pues, necesitamos, habíamos armado junto con nuestro, previo a nuestro cronograma, nosotros habríamos hecho el análisis de cantidades que tenemos que instalar. O cantidades pueden ser líneas de código. Si nuestro proyecto es hacer un software, o metros cúbicos de hormigón o lo que sea, ¿no? Cantidades, pero necesitamos saber medir. Acordaros de que las actividades tienen que ser medibles. Tendremos estimados unos recursos, tendremos estimados unas horas y con esto, pues, tendremos unas productividades, ¿vale? La comparación de estos ratios de productividades es lo que nos va a permitir determinar cuánto va a costar en términos de plazo lo que queda pendiente de hacer. Pero aquí, no sé si esto se ha oído antes o no. Aquí, la habilidad del equipo de planificación es crítica para determinar si esa productividad va a seguir produciéndose a lo largo del proyecto o no. Por ejemplo, imaginaros que la productividad se ha visto afectada por unas lluvias, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor no va a llover ya más y podemos terminar nuestro proyecto con la productividad que utilizamos para construir el baseline, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que verlo y discutirlo y analizarlo, ¿no? Pero, en principio, hay que medir. Y es esa medición lo que nos va a dar esta productividad para poder proyectar hacia el futuro, ¿vale? Las desviaciones, os decía, que siempre las vamos a medir sobre la línea base y aquí es crítico que podamos mostrar la línea base. En este pantallazo que os estoy mostrando aquí, veis que para cada actividad hay dos barritas de colores. La de abajo finita representa el baseline y la de arriba, cuando se va a ejecutar o cuando se ha ejecutado, ¿no? En este pantallazo, que es de un proyecto concreto, bueno, pues, por la razón que sea, veis que ya hay un forecast hecho y algunas actividades van a durar menos. Si veis, por ejemplo, la actividad TUT-ENG-1040, que está un poquito más abajo de la mitad, donde pone Construction and Installation Procedures, ¿veis? Ahí la actividad 1040 tenía una barrita finita roja debajo, roja en representación del camino crítico y ahora, por la razón que se hemos estimado, que va a durar menos. A lo mejor es que tenemos más recursos o a lo mejor es que hemos podido, tenemos más información sobre el contenido y determinamos que va a durar menos. Con lo cual, pues, en este caso, incluso ha desaparecido el camino crítico, ¿no? Es muy gráfico y muy visual, ¿no? Y todos estos informes que van para el top management, para el director de proyecto, para el cliente, cuanto más ejecutivos sean, mejor. El manager no puede perderse en microgestión y andar mirando aquí horas y fechas, ¿vale? Si él ve aquí esa barrita, ya le va a dar igual si es un día más, un día menos. Se va a sentir tranquilo porque dice, va, va con delante, perfecto, fenomenal. Otro problema. Si es al revés, pues, le llamará la atención y a lo mejor pide más detalles y entonces sí, entonces entramos en el análisis fino. Pero si no, tenemos que acostumbrarnos en planificación a lanzar mensajes muy ejecutivos, ¿no? El camino crítico lo definimos como la ruta más larga del proyecto o el tiempo mínimo en que puede completarse. Aquí volvemos a utilizar el diagrama de precedencias que ya hemos utilizado antes. Entonces, veis ahí donde se divide a partir de la actividad 2 en dos caminos, uno que va por la actividad 3 y 5 y otro que va por la actividad 4. Esos cajetines que hay ahora encima de cada actividad son la duración, ¿no? Entonces, veis, la actividad 3 dura 20 días y la actividad 5 dura otros 20 días. Eso significa que ese tramo del camino total del proyecto dura 40 días. Si veis, el camino paralelo que hay abajo, el de la actividad 4, dura solo 25, lo cual es más largo, el camino de arriba. Con lo cual, nuestro camino crítico, aquí serían las actividades la 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. Ese sería el camino crítico. Y la actividad 4 estaría fuera, ¿vale? Las medidas correctoras que podemos implementar cuando un cronograma tiene desviación negativa, es decir, que va con retraso, ¿vale? Son el fast tracking o ejecución rápida o el crashing, compresión, ¿vale? La ejecución rápida consiste en intentar solapar o hacer en paralelo actividades que habíamos programado en serie. Recordar lo que os decía antes de lógica dura, lógica blanda. La lógica dura no se puede mover. Es vigilarla de cerca porque ahí estamos fastidiados, ¿verdad? Pero si es lógica blanda, que está un poco, pues, por preferencias o condicionada por preferencias o por recursos, ahí sí que podemos solapar y, bueno, pues, hacer un esfuerzo, ¿no? Y intentar hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues, que el equipo va a estar más presionado, va a tener más cosas que hacer. A lo mejor al hacerlas en paralelo, pues, se producen interferencias. Imaginaros dos operarios con un destornillador intentando poner tornillos en el mismo cuadro. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero, pues, probablemente, pues, estarían dando codazos el uno al otro, ¿no? La otra técnica para comprimir el cronograma es lo que se llama el crashing, ¿no? Que consiste en reducir las duraciones mediante la incorporación de recursos adicionales. Esto suele funcionar mejor. Lo que pasa es que esto aumenta los costes. Entonces, bueno, pues, hay que ver caso a caso cuál es lo más oportuno. Incluso, normalmente, lo que suele ocurrir es que haya una mezcla de los dos dependiendo de dónde estemos, ¿no? El análisis de las holguras, aquí me voy a entretener un pelín más, ¿vale? Volvemos a nuestro diagrama de precedencias. Nosotros definimos holgura total, ¿vale? Como el tiempo máximo que puede retrasarse una actividad sin que tenga impacto en la finalización del proyecto, ¿vale? Eso es la holgura total. Y la holgura libre, ¿vale? Es lo mismo, pero no referente al proyecto, sino referente al comienzo de la actividad que vaya detrás, ¿vale? Por ejemplo, en este diagrama de precedencias que tenemos, volvemos a esos dos caminos en paralelo. Si vosotros veis desde la actividad 2 hasta la 6, el camino crítico que pasa por la 3 y la 5, que dura 40 días, ahí no hay forma de empezar antes la actividad 6. Es decir, hasta que no hayan pasado 40 días, la actividad 6 no puede dar comienzo, ¿vale? Y luego tenemos la actividad 4, que empieza también después de la actividad 2, que se hace en paralelo a las actividades 3 y 5, y que dura solo 25 días. ¿Qué pasa aquí? Pues como podéis deducir, significa que la actividad 4 podría durar 40 días sin que afecte al comienzo de la actividad 6, ¿vale? O podría retrasarse 15 días y durar lo mismo sin que afecte al comienzo de la actividad 6. Aquí, pues, como es un diagrama sencillo, pues la propia holgura libre es la holgura total, ¿verdad? Pero si esto tenemos un cronograma de cientos o de miles de actividades, habría que determinar si es camino crítico o no, ¿no? Aquí, pues, si lo es, si nos vamos más allá del camino de arriba, si nos vamos más allá de 20 días, afecta, ¿vale? Si la actividad 3 durase 30 días, inevitablemente la actividad 6 se retrasaba. Lógicamente, porque entonces el camino crítico habría pasado de durar 10 más 5 más 20 más 20 más 5, habría pasado a durar 10 más 5 más 30 más 20 más 5. Se impacta directamente, pero no así con la actividad 4. Entonces, ¿esto por qué es muy importante? Porque tenemos que saber si está afectando a la finalización del proyecto o no, o algún maestro al intermedio también pudiera ser, para ver si hacemos alguna de estas medidas que os decía antes, porque a lo mejor no hacen falta. A lo mejor es cierto que hay retraso, pero yo lo estudio, digo, oye, mira, podemos asumirlo, no afecta en nada la terminación del proyecto, pues, pues, no corramos riesgos y no aumentemos costes. En ese caso, pues, pues, la recomendación es no hacer nada. Y, por último, los escenarios what if, pues, son para hacer simulaciones de qué va a pasar. Yo aquí os pongo un ejemplo concreto muy sencillito. Si veis, las dos partes que hay ahí son exactamente la misma, solo que en la de abajo hemos modelado un retraso. Entre la actividad segunda y la tercera, hemos modelado un retraso de 60 días. Y, entonces, podemos ver qué impacta en el camino, perdón, en la finalización del proyecto. ¿Cuánto? Pues, exactamente los mismos días, ¿vale? Se ha respetado la lógica del proyecto tal cual. Veis que las actividades están ahí un poquito solapadas. Bueno, pues, manteniendo la lógica tal cual está, pues, si nosotros tenemos aquí un retraso de 60 días, nos impacta en la finalización. Claro, esto no lo... Aquí lo he dejado así simple para que lo entendamos, ¿no? Pero esto en un proyecto grande con muchas actividades, pues, oye, la modelización esta es muy útil, ¿no? Sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿no? A veces, imagínate, pues, ¿qué os puedo decir? Imagínate que se te pone malo un recurso, ¿no? Se pone enfermo y tú tienes que ver qué pasa en el proyecto que hago. O le sustituyo o no le sustituyo. ¿Puedo vivir con este retraso? Bueno, pues, lo medimos y, claro, esto está íntimamente ligado con lo que veíamos antes con el tema de las holguras. Pero este mismo sistema de análisis WOTIF se utiliza también mucho para determinar responsabilidades cuando ya ha ocurrido el retraso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta actividad podría, esta actividad que está aquí amarilla, pues, podría ser un retraso que ha tenido, por ejemplo, el cliente en aprobarme los planos de la superestructura. Por ejemplo, nos tenía que haber aprobado el último día de la actividad y se ha tomado 60 días por la razón que sea. Bueno, pues, yo aquí puedo demostrar ante un arbitraje o primero ante el cliente, por supuesto, de manera amistosa, pero si no, si tengo que elevarlo, pues, yo con esto puedo intentar documentar o representar el impacto en el proyecto, ¿no? Entonces, oye, pediros disculpas por la caída del audio antes. Nos hemos salido de tiempo, entonces, bueno, vamos a intentar atender rapidísimamente alguna pregunta, que, bueno, hay muchas, pero vamos a hacerlo muy rapidito. Alfonso nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el camino crítico y el camino subcrítico? Bueno, mira, normalmente nosotros en un contrato o en un proyecto no trabajamos con holgura cero, ¿no? Nosotros, el camino crítico es cierto que se define como el que tiene holgura cero, pero normalmente en un proyecto nosotros vamos a a definir un rango y decir, bueno, vamos a llamar camino crítico todo lo que tenga holgura menor de 10 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo fijo en cero ya no tengo capacidad de respuesta. Mientras que si yo me dejo ahí una contingencia de unos días, pues, tengo capacidad de reacción. Tener en cuenta que desde que se impacta el proyecto hasta que yo me puedo dar cuenta, a lo mejor transcurre un tiempo. Entonces, si yo he medido el camino crítico como holgura cero, pues, va a ocurrir que no voy a tener capacidad de respuesta. Es cierto que se define como tal, ¿vale? Pero es recomendación buena el decir, no, mira, yo voy a llamar camino crítico todo lo que tenga holgura menor de 10 días. Y los caminos subcríticos, pues, serían otro rango que yo defina. Por ejemplo, yo puedo decir, venga, pues, camino crítico lo que tenga holgura menor de 10 días y camino subcrítico lo que tenga alguno menor de 20 días. Y eso me va a determinar otras rutas subcríticas que también es interesante que yo monitorice, ¿no? Porque los impactos en el proyecto me van a venir de muchos lados. Y si el proyecto es grande, si yo no monitorizo las rutas subcríticas, me podría llevar sorpresas cuando se convirtieran en críticas, ¿no? Entonces, pues, eso, mucho cuidado con ello y tenerlo siempre en cuenta. Y añado otra cosa más, ¿vale? En todo proyecto, por nuestra experiencia, va a haber una serie de elementos que, aunque no formen parte de la ruta crítica o subcrítica, nosotros vamos a saber que si ocurre algo, el proyecto se va a impactar. Tener en cuenta que el análisis matemático de las holguras depende de la forma en que hayamos construido las relaciones lógicas. Si yo las enlazo de otra manera, pues, las holguras van a salir distintas. La holgura es una consecuencia matemática de la forma en que yo secuencio las actividades, ¿no? Y de los enlaces que yo pongo. Pero siempre puede haber cosas, cosas que sean súper importantes para el proyecto y, o que bien no estén en el cronograma o que estando en el cronograma no tengan, no tengan a priori, no formen parte de la ruta crítica, ¿no? Yo me dedico al sector oil and gas y aquí, pues, en cada unidad de proceso, pues, tenemos una serie de elementos importantísimos. Pues, por ejemplo, pues, en una unidad de crudo, pues, la torre fraccionadora o en una unidad de cocker, pues, las propias cámaras de coque o el horno de cocker. En una unidad de vacío, pues, la línea de transferencia. Estas cosas normalmente no forman parte del camino crítico porque son tan importantes que se planifican con suficiente holgura, ¿vale? Pero lo cierto es que como ocurra cualquier incidente en cualquiera de ellas, bien retraso del vendedor, bien retraso en la ejecución, bien retraso en el diseño, lo que sea, el proyecto se va a ir al garete seguro. Con lo cual, cuidado con eso, ¿vale? El camino crítico, rutas subcríticas y, pero luego, en función de vuestra experiencia, tenéis que monitorizar aquellas cosas que penséis que podrían afectar el camino, aunque al proyecto, aunque no esté en este momento en el camino crítico. Pregunta Alberto Luis, ¿cómo se construyen los pesos relativos? Entiendo que te refieres a qué criterio o qué unidad de medida utilizamos para darle ese peso relativo. Pues, creo que lo he explicado antes, ¿vale? Por ejemplo, hay que buscar una unidad que sea medible y que sea de fácil uso. Por ejemplo, para ingeniería se suele utilizar las horas, ¿no? Los planos los medimos en horas y si yo tengo, por ejemplo, cuatro planos y a uno le doy 25 horas, a otro 50, a otro 30 y a otro 20, pues esos serían los pesos relativos, ¿no? En función de las horas. Lo normal es que no te salga en base 100, pero luego tú lo conviertes en base 100 con una regla de 3. Si estamos hablando de construcción, pues tendremos kilos de hierro, metros de cable. Es decir, siempre hay que buscar una unidad para construir estos pesos relativos y comparar unas actividades medidas de esa manera con otras actividades medidas de esa manera también, pues podremos hacer las agregaciones, ¿vale? Pregunta, a ver, por ejemplo, a ver, a ver, me ha gustado mucho, a ver, Esperanza, Esperanza dice, esta pregunta es muy interesante, ¿de quién son las holguras? ¿De quién, claro? Vamos a ver, en un cronograma, cuando sale la holgura, ¿quién tiene derecho a utilizar la holgura, el cliente o el contratista? ¿A quién le pertenece? Yo, en mi experiencia personal, ¿vale? En la mía personal, no hay algo que haya sentado jurisprudencia al respecto, ¿vale? Yo he visto arbitrajes que han fallado en un sentido o en otro, ¿vale? Hace años, sí es cierto que hubo algún caso famoso en el que se decía que la holgura es la forma en que el contratista se cubre del riesgo. Es decir, el contratista cuando oferta su proyecto necesita contingenciarse un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues para limitar su riesgo introduce unas holguras en el cronograma. Lo que pasa es que luego, pues claro, el cliente puede decir lo mismo, oye, yo también tengo mi riesgo porque si tú te retrasas, mi retorno de inversión se retrasa. Entonces, bueno, pues, Esperanza, yo aquí no tengo una respuesta definitiva. En principio, en principio, la recomendación es que se hable y contratar transparencia se comente con el cliente, ¿vale? Para el uso de esta holgura. Y por último, porque ya estamos muy pasados de hora y luego hay otros compañeros que necesitan la plataforma que me van a matar, nos van a perdonar por la caída del audio. Pero, bueno, tenemos que ir terminando. Por hacer una más, pregunta María. Mira, esta pregunta también es muy interesante. Si todo lo hemos planificado con recursos productivos y tal, y está todo bien planificado, dice, ¿por qué se producen las desviaciones? Bueno, pues las desviaciones se producen, María, porque al fin y al cabo, toda estimación o toda planificación tiene un componente de adivinación. No deja de ser una bola de cristal. El hecho de que yo compare con proyectos anteriores o que tenga una base de datos interna de productividades históricas o que me haga la estimación de duraciones paramétrica, bien por medias o bien por, de tres valores, bien por media o bien, acordaros ahí, ponderando, ¿verdad?, una distribución u otra, no me garantiza que eso se vaya a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el cronograma, toda la línea base la hemos soportado en estimaciones, en estimaciones de las duraciones que vamos a hacer y de los recursos que vamos a disponer, porque podemos no saberlo al principio del proyecto. Y, bueno, pues cualquier cosa que falle en esto, pues nos va a desviar la planificación. Pero luego, además, hay eventos externos. Oye, siempre puede ocurrir cualquier evento disruptor externo, pues como decía antes, o una lluvia, o un retraso del cliente, o un retraso en un permiso, o un material que llega mal y hay que reponerlo. Es decir, el hecho de tenerlo planificado no significa que el proyecto vaya a terminar así. De hecho, hay estudios de Sanjang que los publican periódicamente y son muy interesantes. Yo os invito a que visitéis su página. El último es de hace cinco años, ¿vale? Pero venía a decir que el 80% de todos los proyectos llave en mano que se hacen en el mundo terminan con retraso. El 80%. Y eso, bueno, pues evidentemente hay muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es que la planificación no deja de ser una bola de cristal, ¿vale? Ahí podríamos argumentar, bueno, pero si me retraso, me replanifico. Bueno, claro, si me retraso, me replanifico. Pero, ojo, el contrato no le cambio. Es decir, yo me replanifico porque mi planificación puede perder utilidad, pero mi compromiso contractual sigue siendo la fecha del contrato y es muy posible que yo sufra penalidades. Tengo que replanificarme para poder organizarme, pero el cliente va a decir, eh, te has retrasado, aquí está tu castigo. Así que, bueno, oye, nuevamente pediros disculpas por la caída del audio. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, pues aquí vamos a ir cortando que nos hemos extendido más de lo previsto. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.